El miércoles 6 de abril a las 2, Chelsea, Real Madrid, continúa el torneo de los grandes equipos del mundo en su fase de cuartos de final, con el intenso duelo entre los Blues y el equipo merengue. La UEFA Champions League por ATV y ATV.TE Este encuentro es presentado por Lays Y FedEx, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League Esta transmisión llega gracias a Dorado Bet, Ritz, Ensure Sport, Betcris, Glucerna Fit, Inca Bet